Ante la posibilidad de que el alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, ya no se encuentre en el municipio, el cabildo debe notificar al Congreso del Estado para que pueda intervenir y no se descarta la posibilidad de revocarle el mandato. La diputada presidenta del Congreso del Estado, Octavia Ortega Arteaga, reconoció que ante la ausencia del municipio existe la posibilidad de la revocación del mandato. Como expresidenta municipal de Pánuco, dijo que es deber del alcalde despachar en el Palacio Municipal, pues como primera autoridad la gente lo quiere ver y necesita que se resuelvan los problemas. Es deber del alcalde despachar en presidencia municipal, porque yo también fui alcaldesa y la gente te quiere ver, la gente te necesita, te necesita ver, te necesita que estés ahí. Hay problemas que el municipio se tiene que enfrentar y el alcalde necesita estar presente. Ahí se tendría que hacer un exhorto bien el cabildo al Congreso para que se le pueda pedir que asista, que cumpla con sus funciones como alcalde. La legisladora insistió en que en el caso de la solicitud de desafuero en contra del alcalde de Medellín por su presunta responsabilidad intelectual en la desaparición forzada y asesinato del activista y periodista Moisés Sánchez Cerezo, no tiene que intervenir intereses políticos. El caso en este momento está en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales y sus integrantes deberán decidir si la solicitud de desafuero es procedente o improcedente. Javier Salas Hernández, Más Noticias.